Bueno, es difícil, insistimos, precaución en carretera, en cualquier lugar donde usted se conduzca, a esta mañana se reporta otro accidente de tránsito. Ahora este accidente se reporta en el desvío al Departamento de la Paz, a la Ciudad de la Paz, conocido como el Conejo, el desvío del Conejo. Ahí se ha registrado un accidente automovilístico, dice que dos vendedores de pescado se salvan de morir en este accidente. Lenín Acosta está en el lugar, Lenín. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, televidentes de HCH, Televisión Digital. Tal como usted lo ha mencionado, dos vendedores de pescado que venían con rumbo desde Santa Cruz de Ojoa e iban con rumbo hacia el mercado de la isla, han perdido, bueno, el conductor ha perdido el control de este vehículo picot color gris y cayó en el carril de regreso hacia Comayagua. Estas dos personas han sido trasladadas al Hospital Santa Teresa en una patrulla de emergencia luego de esto que ha ocurrido. Estamos hablando de Melkis Antonio Aguilar. Melkis Antonio Aguilar y Gerardo Caballero. Son las dos personas que venían en este vehículo picot, vendedores de tilapia e iban con rumbo hacia Tegucigalpa. Las personas, los pacientes son originarios de Santa Cruz, lugar de procedencia, y los pescados lastimosamente han quedado regados aquí en la calle. La Policía de Tránsito ya se encuentra aquí en la C5 para tomar nota de lo que ha ocurrido en este lugar. Si las personas que fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa son con algunas lesiones, algunas quebraduras de sus brazos, pero están en, no están en tan grave estado. Repito, Melkis Antonio Aguilar y el conductor de este vehículo, Gerardo Caballero, licenciado.